Sí, Vero, adelante. Hola a todos. Hola. Saludos desde México. Realmente me siento muy emocionada de poder participar. Yo estoy muy impresionada con todo lo que has demostrado, enseñado. Paco, únicamente te ubico a ti, pero son maravillosos todos. Me estoy dando cuenta también, incluso hasta del tarot, que es interesantísimo. Yo, por ejemplo, pues tengo 51 años. Aparentemente creo o creí que había cumplido mis metas más importantes de aquellos tiempos, que era encontrar la pareja ideal, tener hijos, ver cómo se desarrollan. Y entre todo ese, pues, un sinfín, ¿verdad?, de problemas, llegué a la sensación, ahora no sé si soy premenopáusica o como sea, que no puedo ya generar esos sueños de los que motivas, ¿no?, que realmente es lo que nos mueven. Yo tuve un problema, pues sí, de estar así parada y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya cumplí todo lo que yo esperaba realizar y ya me quedé en ese inter. Yo ya no tengo metas a mis 50, pues para llegar a los, no sé, 80, 100, porque una vez escuché que tú dijiste que se acaba la energía, se acaba el ánimo, se acaba todo. Yo no encuentro ningún motivador para seguir adelante, porque las metas, como ustedes lo han manifestado, pues son muy pequeñas. Entonces, al realizarse, pues necesitamos más y más. Y en ese aspecto sí siento que estoy muy atorada. Bueno, pues mira, lo primero es, has finalizado los siete septenios. Y los primeros siete septenios son los septenios del mundo material, los deseos hacia afuera. Y ahora empiezo el camino de vuelta, que es conseguir tus deseos internos. O sea, que fíjate todo lo que te queda y todas las retos y las ilusiones que tienes ahí. Trabajar toda esa parte interna tuya, afuera, has cumplido con todo lo que se esperaba. Eso. Ahora solo te queda ser feliz, ¿bien? Descubrir todo eso que está en ti, ir vaciando las partes que no quieres e ir disfrutando de todo lo demás que queda. O sea, que entras ahora en la segunda parte de la vida, en la que ya las responsabilidades están ahí, como, bueno, yo ya hice lo mío y ahora me centro en mí, en disfrutar de lo que yo les sé. ¿Qué opináis? Cierto. Rosy, Viviana. A mí me gustaría decirle a Vero que yo tengo 60 años y empecé con este camino hace 13 aproximadamente. Entonces me empezaron las inquietudes, eso, 47, por ahí, por ahí. La cuestión es que no me da la vida para hacer todo lo que quiero y todas las ilusiones que tengo y todos los proyectos que me surgen y mil cosas que quiero hacer. Entonces, no hace mucho escuché un vídeo de Jane Fonda, que Paco dice, los siete septenios, pero también escuché un vídeo de Jane Fonda que ella decía cuando cumplió los 60 que estaba en su tercer tercio. El primer tercio es de cara al mundo, los hijos, la profesión, quizás no es la profesión. El segundo tercio es de cara a la pareja, también a la profesión y a los hijos. Pero llegas a los 60 años y ¿qué vas a hacer? Quedarte en casa esperando que hay mil cosas que se pueden hacer. Y si tienes la creencia de que no tienes sueño, es simplemente una creencia. Una creencia. Ahí hay muchísimas cosas que quieres hacer, muchas metas que te puedes poner y que te van a ilusionar muchísimo a ver. Muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias. Claro, pero bueno, yo empecé con mi compañera, con la Rosy, más o menos por el mismo tiempo. Y te quiero comentar que tenemos la misma edad. Tengo nietos y la verdad que a mí me pasa exactamente lo mismo que la Rosy. Me faltan años para hacer todo lo que me gustaría hacer. Ahora, no te digo que no he pasado por momentos, como somos seres humanos, ¿verdad? Todos pasamos por momentos donde nos atascamos. Y es normal, porque no, de alguna manera no sabemos gestionarnos a nosotros, ir a nuestro origen, mirarnos adentro, ¿verdad? Y la verdad que cuando vamos al origen, que es este, las emociones, y empezamos a trabajar nuestras emociones, empezamos a sacarnos todos esos límites que muchas veces no son nuestros. Son límites que no nos damos cuenta de cómo los tenemos bien instalados. Y hacemos nuestra vida de esa forma. Pero cuando empezamos con este camino, y nos empezamos a ver quiénes realmente somos, no lo que nos han dicho que somos, sino que lo que realmente somos, y empezamos a abrirnos, a sacarnos todos esos límites, empezamos a avanzar, y empezamos a crecer, y nos empezamos a transformar, pero con ilusión, con paz, con equilibrio. Y eso se proyecta en todo nuestro entorno, porque no solo para nosotros, porque afuera nos van a estar mostrando todos nuestros cambios, y la vida cambia, porque la vida es muy bonita vivirla, con ilusión. Un abrazo, Vero. Muchas gracias. A ti. Un ejercicio que te he visto con el tapping es, no tengo sueños, y me gusta caminar, me gusta bailar, me gusta pasear, me gusta cantar, lo que tú quieras. Y empiezas a hacer tapping con eso, no tengo sueños, ya no me quedan retos en la vida, todos esos pensamientos negativos, ilimitantes, tú puedes trabajar con el tapping, y ya verás que se va abriendo, se abren las nubes y empiezas a ver el sol detrás. Muchísimas gracias. Es realmente una emoción participar activamente en esto, o sea, a pesar de que no es, bueno, era personal para Andrés, pero pues yo creo que estamos unidos, y todos sacamos demasiada pesadez, ¿verdad? Demasiado rabia, como él lo indica. Yo también fui criada más por mi hermana que por mi mamá, tuve ese abandono. Y pues bueno, también al casarme, y dedicarme únicamente al proyecto de familia, me olvidé de mí, y pues es algo que también me reproche quien me haya conocido de joven, como diciendo, pues es que tú no eras así. Tú tenías tus propios sueños, eras súper feliz bailando, como dice Paco, o sea, haciendo infinidad de cosas, pintando, aprendiendo, y pues sí, ciertamente se me olvidó todo eso. Pues nada, Vero, ya sabes que hay herramientas para darle la vuelta a todo eso, volver a disfrutar de la vida. Ponte a ello, no tienes más. Tienes el ejemplo aquí de que con Andrés, hora y media ya empiezas a abrir nuevos caminos. Maravilloso. Muchísimas gracias. Dedícale ganas. Gracias, Vero. No se ve, gracias. Te quiero invitar a nuestro taller gratuito para que conozcas el secreto para una transformación personal, real y permanente. ¿Estás listo para dar el paso hacia una transformación auténtica y duradera? Adiós. Adiós. ¿Ah? ¿Era Jamaica se les da a pairing? Gracias por ver el video.